¿Les gustó mi intro? Hola chicos soy Carmen y en este vídeo les enseño 11 curiosidades curiosamente curiosas de mi amigo Patrosky11. Descripción. Patrosky11 tiene la apariencia de un pato con vestimenta militar y pose una medalla y una estrella en su casco. Número 1. Patrosky11 nació el 31 de mayo de 1900 implicando que ahora tiene 121 años parece chiste pero es anécdota xd. Número 2. Patrosky11 es de dos nacionalidades las cuales son Rusia y México y es por eso mismo que Patrosky11 sabe hablar español latino y ruso. Número 3. Patrosky11 a pesar de tener nacionalidad este no tiene padres se podría decir que simplemente se materializó en la tierra lo peor de todo es que Osofeo22 es su hermano biológico. Número 4. La altura de Patrosky11 es un aproximado de 2.30 metros yo la verdad si me asustaría si veo un pato tan alto y que habla. Número 5. Patrosky11 y Osofeo22 son increíblemente poderosos y podrían desintegrar a cualquiera con tan solo tocarlos si oyeron bien cualquiera al dios Shaggy si. A Goku Super Saiyajin nivel 569 con tanga y peluca también. Dos horas después. Así que recuerden si se encuentran un día a Patrosky11 molesto no se le acerquen porque es más poderoso que Shaggy con el 100% de su poder activado. Es más el momento del vídeo anterior donde pasa esto no fue por puro efecto Osofeo en realidad distorsionó la realidad o sea que esto se pasó realmente si no han visto el vídeo véanlo aquí en la esquinita de arriba pero de todas formas les pondré el momento xd. Así es, si ustedes pensaban que el Kingdom Hearts está bien fumado llega Patrosky11 y le dice quítate que ahí te voy. Número 6. La comida favorita de Patrosky11 son las semillas de trigo. Número 7. Se ha podido demostrar que Patrosky11 es muy inteligente. Número 8. Patrosky11 tiene una no sé si llamarlo enfermedad o no sé qué cosa pero se llama heterocromía iridium lo que hace que Patrosky11 tenga un ojo de un color y el otro ojo de otro color. Número 9. La festividad favorita de Patrosky11 es la navidad y les contaré algo pero es secreto. Patrosky11 me dijo que estaba pensando en hacer un especial de navidad aunque no me ha confirmado nada. Número 10. Como ya habíamos dicho Patrosky11 tiene 121 años pero si este fuera un humano real como yo Pancracio tendría 20 años. Y finalmente número 11. Creo que esto es muy obvio pero Patrosky11 es un militar. Bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo. El domingo habrá un vídeo muy especial sobre quisa y vaquita. ¿Nos hablabas Carmen? No quisa y vaquita o si si los necesito creen que me podrían traer un pato y un oso vivos a ver si el oso no se come el estudio xd. Eh pues. Ahí están tu pato y tu oso. Wacha que buenos efectos te avientas Carmen jeje. Gracias a los dos, tomen. Todos salven su trasero, el oso se volvió salvaje. Uff, creo que ya lo perdimos. Wacha, yo creo que no. Entonces él me dijo, me comí el supositorio. Buenas tardes caballeros. Buenas tardes. Oigan, de casualidad ¿alguno de ustedes tres no conoce a una señorita llamada Carmen? Sí, sí la conocemos. ¡Hola, enfermera! ¿Y tú por qué no vas? A verdad. Eso fue raro. ¿Cierto? ¿Por qué los amimaniacs y la enfermera estarían en Latinoamérica? XD Chicos, por favor ayúdenos, un oso asesino nos quiere comer. ¿Y cómo entró un oso a la casa? Pues por la puerta XD. No, esto es serio, ahí viene. A ver, a ver, déjenmelo a mí. ¡Ajá! Ya está, dice que te estaba persiguiendo porque él también quería huesos. Guaaaaa, que tome, ahí están todos mis huesos, pero dile que por favor no me arranque una pierna, no, agrio. Chicos, por favor saquenme de aquí, me van de comer una masa verde, y creo que es radioactiva. ¿Ratencio sigue aquí en el hospital? Obviamente, si no ya nos hubiéramos ido de aquí. Oye Carmen, ¿de dónde sacaste tantos huesos? Fue del elefante que cazamos la semana pasada. ¿Nos dieron de comer un elefante? No tenías que dar tantos detalles Carmen. Perdón. Guaaaaa, 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 guaaaaa. Me caen bien. ¿Por qué esa niña tenía la misma voz que yo? ¿Y eso que no has visto a Ángela y Kitty? Por cierto Patrosky, ¿cuándo subirás la parte 4 de Froggy's? Los sub lo esperan. Cuando regresemos a casa. Oye, ¿por qué usamos cubrebocas? Si en este universo no existe el Covicho 29. ¿No era 19? Bueno, da igual, quitémonos esto, que me pica el pico. Nosotros aún no podemos regresar a casa, Ratencio ya saldrá pronto, pero por mientras ustedes váyanse. ¿Qué fue eso? Guaaaaa, hay un oso en el hospital. Ay no. Uf, qué día, pero al menos ya llegamos. Ay qué tonta soy, me llevé la cámara y no la apagué. Bueno chicos, espero que les haya gustado el vídeo. Suscríbanse y chao chao. O casi lo olvido. No te olvides de comer pastel de zanahoria.